En Macamark estamos viendo una corrección técnica a corto plazo, pensamos que no hay un cambio de tendencia de los mercados en este momento y creemos que es un buen momento para comprar con una visión de medio y largo plazo. Es decir, hay buenos precios y aquel inversor que asuma riesgos ahora mismo va a ganar dinero. Y por otro lado estamos viendo que hay un altísimo nivel de liquidez también en el mercado fruto de la mala situación de la renta fija. La verdad es que los bancos centrales han estado apoyando durante muchos años a la renta fija y ahora también están apoyando a la economía en general, que es un apoyo indirecto a la renta variable. Entonces es muy difícil que los mercados bajen cuando estamos teniendo un apoyo tan enorme y tan profundo, tanto de bancos centrales como también de los propios gobiernos. Es una crisis muy profunda la que estamos viviendo, aún no está terminada, pero sí está acotada, tanto en términos de rentabilidad como también te diría en términos temporales. Es decir, que hemos visto ya las caídas más importantes en la renta variable, ya las hemos visto, y en el tiempo, parece que en el cuarto trimestre ya vamos a empezar a ver muchas economías recuperándose y el año que viene incluso ya China y Estados Unidos se habrán vuelto a los niveles pre-crisis. Hemos un año extremadamente atípico, como ya conocemos todos, un mercado que se ha separado un poco de la economía real y se ha separado de la economía real por todos los apoyos externos que está recibiendo, tanto en la parte de apoyos fiscales por parte de los gobiernos como por la parte de los bancos centrales, ese apoyo monetario que ha servido para tranquilizar mucho a los mercados, ha servido para bajar la volatilidad de los mismos y para permitir esa recuperación que hemos tenido en los últimos meses. Ya nos queda por delante un trimestre para finalizar este 2020 que ha sido probablemente un compendio de la historia de los mercados financieros en muy poquito tiempo. Yo creo que las cosas desde el punto de vista de los mercados han cambiado significativamente si lo comparamos con el final del primer trimestre. Hemos visto un activo que después de una volatilidad tremenda como es la renta fija, pues ha cerrado muy, muy rápido las oportunidades que abrió a finales de marzo y principios de abril, con lo cual hemos aprovechado alguna de esas oportunidades, pero hemos ido progresivamente rebajando el riesgo en esta parte de la cartera porque vemos que nos enfrentamos a un entorno de tipos muy, muy bajos durante algo más de tiempo y prácticamente gran parte el recorrido se ha hecho ya en estos en estos meses. COVID-19 ha sido un evento de cola y es un evento que es una con una evolución heterogénea. No afecta al mismo tiempo a las regiones ni en el periodo ni en la intensidad. Esto hace que se abran oportunidades en el mercado, oportunidades tácticas de compras, siempre en un porfolio diversificado y cubriéndolo con diferentes activos de cobertura. Pues el mercado lo vemos en una situación de calma tensa. Hay una desconexión muy importante entre mercados, entre la economía y los mercados, pero puede durar. Que haya esa desconexión no implica que se vaya a corregir inmediatamente. Puede durar porque los dos pilares de esa desconexión, que son los bancos centrales. Los gobiernos están ahí y han manifestado su compromiso. Pero vemos una fragilidad creciente a medida que esa desconexión continúa en el tiempo. ¿Por qué? Porque las buenas noticias ya se han incorporado y ha sido uno de los factores que ha hecho que la bolsa, que los mercados en general vayan tan bien en los últimos seis meses y en gran medida las malas noticias se han incorporado, se han incorporado en menor medida, se han incorporado menos. La posibilidad de que las vacunas no nos salgan a tiempo porque están menos incorporadas en esos precios de los activos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!